Atención al juego que han organizado los solteros. No son listos ni nada, ¿eh? Bueno, empieza el show de Villavilla. Ahora sí que vamos a poner a prueba nosotros a las isleñas. Baile sensual, ¿vale? ¡Bien! Pero bueno, ¿todos se piensan que nosotras somos strippers o qué? ¡Toma, toma, meneo! ¿Y por qué me tenía que sentar yo aquí primero? ¡Bien! Pero qué sexys que son estas chicas bailando, ¿no? ¡Toma! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Toma! La cosa ha subido un poco de tono en los bailecitos. Tiene el quinto puesto. Y con el número cuatro. La tercera y no menos importante. ¡Vale! Pero digo que se quita. Y la segunda es... ¡No, ponte todavía! ¡Y la ganadora de nuestros jueces de los bailecitos! ¡Soy la ganadora! La ganadora elige, ¿vale? Tienes dos opciones. O todos los chicos te preparan un desayuno mañana por la mañana para todas, para todas. O el chico que tú elijas te hace un masaje a ti. Me gustaría que Rubén me enseñara sus dotes de masajista. ¡Vamos! ¡Vamos!